Empezaré diciendo que es un honor para mí representar al Cluster Bio de la Comunidad Valenciana y entre mis primeros objetivos tengo conocer un poquito mejor, con un poco más de detalle, a todos los asociados y encontrar y buscar las sinergias entre nuestros asociados y la industria tradicional y también entre nuestros asociados, donde también tenemos entidades de investigación y digamos, las empresas PYME relacionadas con el sector de la biotecnología y los propios organismos de investigación y la academia para un poco tender redes y encontrar mejores contactos o encontrar las mejores oportunidades entre, como digo, centros de investigación, empresas bio en diferentes fases del desarrollo y luego el sector tradicional.